Aquí está Patronato, aparece el conjunto visitante, el equipo de Perazo para festejar sus 110 años en esta primera fecha de la Zona A. Aquí está Agropecuario, el equipo de Gaby Gómez. Que llegó a octavos de final, le ha reducido el torneo pesado, lo eliminó Ferro, ganándole 2 a 0. En Sojero, en cancha. Estoy tratando de identificar quién es el capitán de Agropecuario. Rivero, el 8. Gracias. Bueno, ahora sí. Ahora sí, la orden del árbitro, toca la bola, comienza el juego. Volvió el ascenso y estamos felices. Ya juegan. Agropecuario y Patronato. El pelo todo se alargó. Respondía John Fell. Va por afuera. Perotti cae. No pasó absolutamente nada. Saqué de meta que tiene que hacer Otaro. En el arranque del campeonato, va el Pitu. El Pitu al arco. Da rebote el arquero. Y la termina sacando finalmente el fondo de Sojero. Pelea Mantia, la viene a buscar Moreno. Bueno, la terminaron perdiendo. Le queda Asís. No pasa el peligro. Asís. El centro de Turraca. Salió Tarola con lo justo para despejar. Bueno, llegó Patronato. Salió rápido Agropecuario. Nos vamos para el otro lado. La pide Bieler. Se muestra Marcioni. Viene para Marcioni. ¡Marcioni! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Marcioni! ¡Llegó el Sojero! Está rápido el partido en la zona media. Por ahora ahí hay poco quite, poco corte. Y así como tuvo el centro desde la derecha con Asís Patronato, Marcioni no encontró arco acá en la réplica, en la respuesta. Buena bocha. Le pusieron al 10. Palo. La concentración del 10. ¡Va González! ¡Otarola! Buena respuesta del arquero. Y fue el arco nomás. Bien por el 1. Creo que la idea era que le pique antes, ¿no? O por lo menos eso parecía, a partir de los dos pasitos que dio en el ajuste el arquero Tarola. Otra vez con los puños. Ataca Agropecuario. Bien el zurdo. El centro de Moreno. El cabezazo. ¡Afuera! ¡Afuera! Y sí. Se lo perdió el Taka. ¡Lo tuvo Bieler! Ver para creer. ¡Crenero reventar! Esto sigue cero a cero. No hay que dejarlo solo, decíamos en el arranque del partido. Siempre había alguien cerca. Pero se filtró. A espaldas del segundo central, Ferreira. Y antes del cierre de Martínez, el lateral izquierdo. Metió un cabezazo casi, casi perfecto. Si hubiera sido eso, hubiera sido gol. Levanta Mantia. Marcioni. Sigue Marcioni. No podía Ferreira. Montero y el centro. Busca el Taka. ¡Bieler! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Lo tuvo Bieler! Gran respuesta de Salvá. Agiganta su figura. El número uno. Otra vez se lo perdió el nueve. Moreno. El piloto se largó y ahora corre Coronel del otro lado. Y está militado, eh. Viene Coronel, pisa el área. Coronel define. Cruzado y a cualquier parte. ¡Qué mal le pidió Coronel! ¡Lo tuvo el patrón! Se lo perdió Patronato. Lo mismo le pasó en el primer tiempo. Encarando por la izquierda y no teniendo definición de zurda. En esta... Bieler. Veltaca. El toque hacia atrás. Al medio. Ahora para Rivero. La punta era Rivero. Marcioni. ¡Melo! ¡Pegó en el travesaño y está! ¡Afuera! ¡Afuera! A ver. El nueve. ¿El Bieler? El nueve. Esperá. ¿No de blanco? Sí. Sí. Bueno. No se puede creer. No. ¡Tremendo! Primero el travesaño. Después Bieler. Solito. Abajo del arco se lo perdió. Buena construcción. Todo el mundo habilitado. Libre de marcas tras el rebote. Melo el travesaño. Un arquero que miraba, que no podía intervenir. Sorprendido. Le pasa por detrás la pelota y en el cabezazo. Afuera. Mantiene. Le Desma. Viene Le Desma. Muy buena, mono. Cambio de frente. Buscándolo. Muy bien a Melo. Van los co. El centro de Melo. Se pasan todos. Llegaba sin cana. El despeje con lo justo. Del fondo de la pifia después de Martínez. Casi de que era el gol a Marcioni. Solito por el medio. Falló Martínez en el despeje. Llegó incómodo y sorprendido el 10 para pegarle antes de que se concrete la modificación y su salida. Yo no veo mano acá de penal, más allá del reclamo. Martínez miró para dónde iba a meter el derechazo como rechazo largo. Y lo que hizo fue darle una asistencia a Marcioni. No hay mano. Pero y ataque a Agropecuario. Riviro lo pone a correr a Bieler. Va el taca. A ver qué hace. Bieler al medio para Cochi. El desvío. El centro de Marcioni. Arribilmente. Se lo perdió Agropecuario. Saqué de meta que tiene que ser salvado. Llegó exigido el ataque del equipo de Agropecuario. Bien desde la derecha, en la carrera. Bien era en el centro. Y acá ya se complica. En el toque inicial y en la llegada después. Haciendo equilibrio malabares sobre la línea. Ya se había ido cuando apareció. Luchero Marcioni. Luchero Marcioni. Está aquí por debajo para Bieler de primera. Ahora para Rivero. Va Rivero. La pide Melo. La levantaron para Cochi. Domina Cochi. Con lo junto Ferreira. Extraordinario. Sensacional Ferreira. Después Saimano. De Marcioni. Lo tuvo Cochi. Te digo. La salvada de Ferreira. Vale un gol. Sí. Porque Cochi juega al error del central. Acá. A su espalda. Tiene buen control. Pero se rehabilita antes. El cierre que genera. Porque Salvano entraba en la foto. Me parece que iba a estar vencido el arquero. Fuente. Y viene el colo. El centro de Martínez. Cochi no puede. Sacaba Ferreira. No pasa el peligro. Sega Rivero. La levanta Rivero. Despeja a Bordillo. El remate de Marcioni. Y gol. 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 De Agropecuario. En el tiro del final. Aparece Marcioni. Sí. Apareció el 10. En una gran definición. A los 49 minutos. De este segundo tiempo. Agropecuario 1. Patronato 0. Con cierto dejo de justicia. Porque fue el que más lo buscó. En cantidad de situaciones. El que mayor peligro generó. Con una muy buena definición. Ajustándola contra el palo de la mano zurda. De un salvaje vuela. Pero que no llega a evitar la caída de su valla. En el cierre. De tanto ir. Lo encontró. Lo buscó. Lo festejó Marcioni. Que además fue amonestado. Ya está. Ya está. Dicen desde el banco. Marcioni. Que fue uno de los goleadores en la temporada pasada. El grito y la locura de todo el banco. Hay que esperar. Siempre hay que esperar. Cuando el árbitro marca el final. Del encuentro. En el arranque del campeonato. En la zona A. Ha ganado Agropecuario.